Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Sorraque, director del blog como-conquistaronamujer.com En el video de hoy veremos cómo seducir a una mujer aún si eres feo Si crees que tú eres un hombre feo, te diría algo que te alegrará mucho Pero antes déjame decirte algo En nuestra sociedad, por lo general, nos dicen que si eres feo estarás destinado a solo tener chicas feas, al igual que tú Incluso, te lo dicen tus amigos cercanos y hasta tus familiares Ellos dicen, si eres feo, olvídate de las chicas bellas Y confórmate con lo primero que venga Si es que te llegan ¿Te han dicho eso antes? Ahora entro yo a decirte lo que pienso sobre eso que te dicen al respecto, tus amigos, tus familiares ¿Estás sentado? Agárrate Quiero decirte que tus familiares, que tus amigos y la misma sociedad están todos hablando pura basura Nada personal con ellos Pero esas personas que te hablan y te dicen esas cosas No son más que personas celosas Envidiosas Porque ellos no se han atrevido a hacer cambios en su vida Son unos cobardes Este tipo de personas ya están resignadas a estar dentro de su zona de confort Sin hacer ningún cambio y solo porque tú Quieres ser diferente y superarte Te jalan para atrás Para que te unas al barco de los perdedores Y esta no es una manera de cómo conquistar chicas Ni de cómo ser más próspero en tu vida Y eso es lo que nos diferencia a ti y a mí de ellos Por si no lo sabías, a diario recibo muchísimos correos de hombres Diciéndome que son feos Y preguntándome Cómo pueden seducir a una chica si son feos Y qué pueden hacer para que las chicas se fijen en ello Y esto es lo que yo pienso al respecto Escúchame En lo personal No creo que seas un tipo feo Eres un tipo promedio Claro Si te comienzas a comparar con otros chicos Y con los actores de Hollywood Vas a parecer que eres feo Claro Quizás te estás preguntando Bueno, entonces y por qué no se fijan en mí Te quiero dar la respuesta Es cierto Que a todos nos entra la primera impresión Por la primera vista Incluidas las mujeres Y que ellas se fijan en ti físicamente Eso no lo niego Pero pon atención aquí Este es el punto a tratar El problema está en lo que tú crees Que ellas se fijan Para aprender a cómo Con seducir a una mujer Tienes que creerte cosas Que Cosas de ti Que tú aún no te crees Como la seguridad La confianza Tengo una pregunta para ti ¿Cuál De estos dos tipos Crees tú Que una mujer prefiere? Uno Un hombre rubio Musculoso Alto Pero que no se baña Que se viste horrible Que apesta a sudor Mal rasurado Y que el pelo Le apesta O dos Un hombre promedio Como tú Como yo Pero en jeans A la moda Zapatos de cuero Camisa de botones Una bufanda Y lentes oscuros modernos Bien rasurado Y bien bañado Limpio Si pensaste Que ellas quieren La opción uno Déjame decirte Que es falso No le importará Cómo sea su físico Solo le vendrá A la cabeza Ay que asco Si este hombre Trata de abordarle Inmediatamente Lo van a rechazar En cambio Si eres el chico promedio Vistes a la moda Ella te va a ver Muy atractivo Pues se nota Que sabes cuidarte Las mujeres Son sumamente Quisquillosas Y observadoras En el En tu forma de vestir Claro Existe cierta Forma de vestir Y antes de explicarte La te voy a contar Brevemente Mi historia personal Cuando yo estaba En la universidad Quise ser algo rebelde Y me dejé crecer el pelo Me llegaba hasta la espalda Siempre andaba Con los mismos shorts Una camisa amarilla Horrible Y como pasaba Como me la pasaba estudiando Me bañaba Como dos veces por semana Es un secreto Te lo admito Mis amigas Mis amigas me decían Que me cortara el pelo O que me bañara Porque apestaba Y que dejara de vestir Tan raro Pero yo no les hice caso Pensando En que era feo Y que nada se podía hacer Finalmente Una amiga me convenció De ir a comprar ropa Con ella a la moda Y hasta me compró Una rasuradora Me la regaló Te confeso Que al principio Me sentí muy extraño E incómodo Usando ropa de moda Mis amigos Me decían Que me veía ridículo Y estuvieron a punto De convencerme Claro Empecé a notar Que mis amigas Me decían Wow Que guapo te ves Allí me di cuenta Que lo único Que pasaba Es que esos chicos Estaban celosos Pero volviendo Al tema De cómo Seducir a una chica Si eres feo O si te crees feo Ya sabes Por dónde empezar Así que tu higiene Personal Y tu manera De vestir Si tienes el pelo Largo O la barba Larga Córtatelo Inmediatamente Y rasúrate Por el amor De Dios A nadie le gusta Una barba Maloliente Y ahora está De moda El pelo corto Depende de ti Hay personas Que le quedan bien El pelo largo Y lo pueden Lo pueden usar Pero en general Córtatelo Báñate todos los días Usa desodorante Usa gel para pelo Y si puedes comprar Una colonia o perfume Que no sea muy fuerte Cómprala También Lo más importante Búscate una amiga O una hermana tuya Que te acompañe A ir de compras O conseguir ropa O si no Ve a un centro comercial Y pregúntale A las dependientes De las tiendas Que es lo que está A la moda Que te recomiendan Y para que saques idea Y así también Interactúas con ellas Aquí te paso Una idea De cómo vestir bien Ves Ese chico Que Que no es musculoso Ni grande Simplemente Está bien vestido Tampoco se está diciendo Que te conviertas En un supermodelo Pero haz el Haz el intento De estar a la moda Con tu estilo Esto se facilitará Mucho La Interacción con las mujeres Te la va a facilitar Un tip Debes andar Siempre presentable Cuando sales a la calle No salgas sin bañarte O en ropa fea Porque las chicas Están por todos lados Viéndote Yo sé que piensas Que necesitas mucho dinero Para vestirte bien Pues no La verdad Los chicos Que mejor se visten Y tienen más ropa Son los que saben buscar Existen muchas tiendas De ropa baratas Donde con paciencia Encontrarás Ropa accesible Y aprovecharás Las ofertas del mes Para comprar Por ejemplo En mi localidad Hay un sitio Donde te venden Un jeans En Lo voy a convertir A dólar 10 dólares 7 y 8 dólares También De calidad Pero nada Busca En tu sitio Lo único que tienes que hacer Es buscar Y buscar Así que ahorra este mes Para comprarte Unos jeans Y un par de zapatos Una bufanda Y unas 3 camisas No te va a costar Mucho dinero Con eso te va a bastar Inmediatamente Vas a notar La reacción De tus amigas Tus compañeras Y de chicas Que ni siquiera Te conocen Intenta Diferentes combinaciones Y sigue Pidiendo consejos A tus amigas Recuerda Tus amigos Seguro están celosos Y te van a decir Que luces como un payaso Solo ignóralos Hasta que sepas Cómo vestir a la moda La mayoría La mayoría de los chicos No lo hace Así que vas a ser Diferente Y las chicas Se van a fijar en ti Y ahí es cuando Atacas Con tu personalidad Única Que es la base Principal Aparte de Todo lo que te dije Hoy O sea De tu presentación Física Si quieres saber Cómo seducir Una chica Vas a tener Que agregarle Una personalidad Una confianza De acero Tienes que desarrollarla Pues Si vistes bonito Y no tienes personalidad Estás Acabado Pero si vistes bien Y tienes una personalidad Pobre de ti Porque Vas a tener Muchas admiradoras Entonces Ahora quiero decirte Que nos visites En comoguionconquistaronamujer.com Para que veas Más claramente Nuestro brillante libro Reporte Es gratis Es totalmente gratis Para ti Si accedes ahora En este reporte Sobre seducción Y persuasión De chicas Vamos Vamos a enseñarte A cómo fortalecer Tu personalidad Ok A cómo volverte Un hombre atractivo Así que al descargarlo Hoy Vas a conocer Su impresionante Y avanzada información Con él Estoy seguro Que cambiarás Todas tus maneras De manejarte Y de comportarte Con las mujeres Haz clic En el enlace Que ves aquí abajo En la descripción De este video Y descargalo ahora Pues estamos hablando Aquí De poner en tus manos Una ventaja competitiva Por encima del 95% De los hombres Y que jamás Escuchaste Por tu éxito Conquistando Chicas hermosas Se despide tu amigo Andrés Sorraca De como guión Conquistaronamujer.com Hasta otro video Chao